Hay un país en la tierra de la América Latina que por falta de gobierno está quedando en la ruina abarrotan el dinero de la clase campesina ya no se consigue un crédito siquiera para criar gallinas La gente de ese país debe tener valor como en Argentina que dio la frente y la cara como en las Islas Malvinas será que esa pobre gente todo el tiempo está dormida que permite que le aumenten los precios de la comida subió la ropa, la carne, la pasta, el queso y la harina el azúcar, el tomate, el café y la nenerina y ahora últimamente esos vagabundos en forma tan relacina les triplicaron el precio al litro de gasolina el AMPA se desarrolla como nadie se imagina porque en todas partes matan y roban en cada esquina el gobierno nunca da con esa gente asesina porque todos se amontonan como coporo y guabina si el gobierno se regala por todas partes como sorgo y mandarina y asegura que lo malo en cuatro días se termina en la patria que el dibujo el trabajo no camina todo sube y el salario del pobre queda en la misma yo no sé por qué esa gente no pierde el miedo y se anima para salir a la calle con machete y carabina con pistolas y cuchillos lanzas y flechas que tengan las puntas finas para invadir los abastos y bombas de gasolina y si el gobierno interviene que el pueblo le brinca encima al que tira hay que tirarle cuando a la guerra se arrima y si viene un presidente y se monta en la tarima no dejarlo salir vivo si primero no confirma que le va a bajar los precios a la comida y también a la gasolina porque está matando al pueblo en una forma mezquina y por todo lo que he dicho alguno reciente espina no tenga temor ni miedo de asistarme a su oficina murió un país Colón y Sucre Miranda y Simón Bolívar y que muera yo no es nada porque la razón la diga pero el día que a mí me maten el mundo entero se convertirá en guerrilla y no quedarán ni cenizas de gobiernos que no sirvan uno el hombre en esta vida pasa trabajo más que un burro en un barrial por culpa de unas mujeres que son tan crueles y nunca aprenden a amar lo digo porque yo tuve tantas mujeres que no alcanzo ni a contar y cuando más confía en ellas todo el respeto me lo echaban a rodar las que eran señoritas decía que yo estaba ausente también me da pena hablar a cualquier sitio llegaban con distintos tipos de hombres y se ponían a bailar las que habían sido casadas y divorciadas para conmigo empezar el día que yo me alejaba con el primero entonces querían pasear la mujer que quiere a uno siempre se cuida y también se da a respetar cuando alguien las perjudica nunca lo tratan ni lo salen a buscar lo que pasa es que hay mujeres que presentan doble cara por delante y por detrás y así el hombre las gobierne nunca se dan por vencida y siempre quieren ser más al que no se haya casado yo le aconsejo que no se vaya a casar porque las mujeres de hoy no se comprenden ni se pueden dominar y en caso de que se case primero debe con tiempo verificar si la mujer que pretende se porta bien o si se le porta mal porque si el día que se case la mujer le sale mala se tendría que divorciar porque si no se divorcian tendría que seguir callando y dedicarse a aguantar no hay amor como el primero lo dice el dicho y nadie lo puede negar la mujer que quiso a uno lo quiere siempre y nunca lo puede olvidar donde quiera que lo mira el corazón le comienza a partir porque lo lleva muy hondo dentro del alma sin podértelo arrancar por eso yo no me caso y en caso que un día lo haga será cuando tenga real porque así invento que viajo y ando en un burro distinto vigilando mi maizal lo hará porque la mujer es la juventud y el amor no puede negar santo la juventud no hay niña 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 La mujer mía me llamó un día por la mañanita Le pregunté qué sucede, me dijo te solicitan Afuera te está esperando una vieja delgadita Sorprendido me paré, extrañando la visita Ahí salí y la saludé, y era la señora mista La mamá de una muchacha que conocí en Santa Rita Me dijo en lo que me vio, más brava que tigre en pica A usted le gusta castrar cormena en rama bajita Y por castrar un masajeito, aplicarán la sabita Haciéndome el inocente, le respondí en voz bajita No sé de qué me está hablando, explíquese desde ahorita Aunque yo sí conocía el problema y la viejita No sé de qué me está hablando, explíquese desde ahorita No sé de qué me está hablando, explíquese desde ahorita Más brava que un escorpión Me respondió la doñita ¿Por qué no has vuelto a llevar Serenata a mi casita Y sonriendo le contesté Ahora no tengo artista No seas tan inventador Y dime la verdadita Que eres un buen cazador Y en donde clavas la vista Enseguida cae la bala Y es muerto el que no se quita A mí no me engaña nadie Yo sé que a mi muchachita Tú me le hiciste un gran daño Porque vive calladita Y habrá que comprar pañales Porque está caderoncito Aquí termina la historia De la suegre Santa Rita A pesar que me enredaron La maña no se me quita A mí si me daño como A ti no sea carne frita La maña no se me quita A mí si me daño como La maña no se me quita A mí si me quita A mí si me quita A mí si me quita Estando yo jovencito, me di la mano con la viuda de una tienda Ella tenía más o menos setenta años, pero cuando se arreglaba quedaba como una reina La cosa empezó una tarde, cuando mi madre conversó un rato con ella Yo si noté que si otro día en la mañana, mi mamá me compró ropa y una bicicleta nueva El cuarto día por la tarde, llegó la viuda a mi casa en una yegua Y le dijo a mi mamá, oiga señora la laguna donde queda Para que mi yegua coma y un poco de agua se beba Y no queda tan lejos porque tu hijo no me lleva La acompañé con cariño y en el camino me dijo en forma sincera Escúcheme hijo, soy la viuda millonaria Y si ando buscando un muchacho que me quiera Que conozca bien de llano y tía de familia buena Y que para andar conmigo de ganchos no le dé pena Yo le dije pues conmigo, pero primero es preciso que comprenda Yo necesito que usted me ponga mi nombre, unas cuatrocientas reces con cuatro leguas de tierra Me dijo no se preocupe, si nos casamos tendrá todo lo que quiera Y andará para arriba y para abajo conmigo siempre a su lado ya que soy su compañera La tarde del casamiento, cuando llegué a la iglesia con la vieja Cuatro muchachas que estaban cerca a la puerta Cuando nos vieron formaron una rochela Diciendo que cosa rara, la novia nada que llega Pero el novio llegó alante abrazado con la suegra Realizado el casamiento Nos esperaba en la calle una ranchera Para llevarnos hasta la fiesta de gala Donde esa noche había gente como piedra Mis amigos me decían, te felicito Panela Pero donde está tu esposa que has llegado con tu abuela No, 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 no Como yo era muy muchacho Tenía que hacer todo lo que ella dijera Un día me dijo vamos un momento al pueblo Yo voy manejando el carro y lleno de pasajera Como yo estaba aprendiendo Entrando al pueblo me monté por una tera Pero no vi que había matado un mutio que estaba en ese momento en la puerta de una tienda Ella arregló todo aquello con abogado, con palanca y con moneda Y al dirigirnos donde ella tenía una quinta Una muchacha estaba esperando afuera Y le dijo mamita yo me vine de Inglaterra Que hace veinticuatro horas que allá se prendió la guerra La muchacha muy curiosa Le preguntó que la viejita le respondió con malicia Este es un niño que yo tengo allá en la tienda Pa' que revise el ganado y a las gallinas le atienda Le eché comía a los gatos, a un cochino y a una terra Yo recordé claramente Lo que mi primo me dijo una noche buena Esa viejita con la que pude casar Se le han muerto cuatro esposos porque ella los envenena La muchacha y su mamá Aquella tarde preparaban una cena Y yo también un tubo de matarrasa Se lo vacié completito en una taza de avena Yo me escondí entre el solar Y entre las quintas se prendió la zampablera Cuando la joven vio el estuche del veneno A su mamá le dijo en voz altanera No te cases con criaturas que solo aspiran monedas Además tú estás viejita y te la pasas enferma La viejita le contesta Muerta de rabia muchacha no seas grosera No tengo canas ni arrugas sobre mi cara Y ahora es cuando yo me considero tierna Con viejo no quiero nada Porque eso me desconsuela Te hago con caja y sin fojoro Con cigarro y sin candela No recuerdes del pasado Porque es muy triste saber de cosas bonitas Yo sé que en tu corazón Hay un amor que al tiempo no lo marchita Por tus besos y caricias Oye mujer yo también sufrí bastante Yéndote a ti en los brazos de otro amante Yo puse a pruebas el amor que me brindaste Créeme que también lo siento Oye mi vida al tener que recordarte No soy culpable si tú quisiste vengarte De una traición que dices pude jugarte Llevo todo por delante Llevo todo por delante Y doy el frente a una venganza sin precio Por eso cuando me miras Por eso cuando me miras Sientes temor porque crees que te desprecio Yo sigo pensando en ti Te sigo amando y a nadie te lo demuestro Por orgullo a tu familia Porque dijeron que yo a ti no te merezco Música El rancho donde vivimos, de lunes miel se lo está llevando el río Nuestro nido de caricia, me duele tanto que se quede en el vacío De invierno con el vacío, yo remontaba el apur y a la palanca Con el patrón viendo como se barrancan, los carameros que las aguas arremantan Mirándolos fuera a borda, cruzando el río de barrancas a barranca Me divertía el canto de la matraca, y la cigarra junto con la garza blanca Versa mi vida, esto es parte de mi infancia, que sin quererme de tu vida recordar Ya ves que resulta triste, de nada vale que te pongas a llorar Estamos en el presente, y el pasado nunca se puede borrar Por eso yo te aconsejo, que te conformes con solo verme pasar Que tu amor me tiene loco Oye mujer, no te lo voy a negar Aunque muy lejos te encuentres, prenda de mi corazón, nunca se podré olvidar Aunque muy lejos te encuentres, aunque muy lejos te encuentres, nunca se podré olvidar La angustia en mi corazón, oye mi vida es lo que me va a matar Mejor prefiero la muerte, cariñito consentido para poder descansar Mejor prefiero la muerte, mejor prefiero la muerte para poder descansar Mejor prefiero la muerte, cariñito consentido para poder descansar Mejor prefiero la muerte, cariñito consentido para poder descansar Quizás que yo estando muerto, oye cariñito consentido para poder descansar Quizás que yo estando muerto, oye cariñito consentido para poder descansar Quizás que yo estando muerto, oye cariño me podría tranquilizar Porque no oigo tu voz, porque no oigo tu voz, ni te escucharé nombrar Porque no oigo tu voz, porque no oigo tu voz, ni te escucharé nombrar Sabes que me encuentro solo, por varios tiempos que tienes sin regresar Sabes que me encuentro solo, por varios tiempos que tienes sin regresar Miro los sitios solitos, por donde andabas conmigo y siento ganas de llorar Miro los sitios solitos, por donde andabas conmigo y siento ganas de llorar Cuando conocí a Panchito, hoy recuerdo claramente, ella estudiaba en el Humboldt Igual como yo lo hacía, pendiente de los problemas del presente y el futuro Cuando llego a ese liceo, yo siento un dolor profundo Recordando aquellos tiempos de cuando yo fui tu alumno Profesores, secretarias y compañeros de estudio Pero al pensar en Panchita, yo siento el dolor más duro Porque sé que no me quiere, de eso estoy más que seguro Y maldigo tristemente la hora en que vine al mundo No me quiere, de eso estoy más que seguro Te quiero mucho Panchita, pero tengo que olvidarte, por mis palabras te juro Porque es muy triste querer, tú lo comprendes mi vida, y que no quieran a uno Yo no quisiera Panchita marcharme con tanto apuro, yo te juro mi amorcito que mi mal y amor lo juro Si llego a darte un besito en esos labios tan puros Tú comprendes vida mía que mi corazón es tuyo, si te casaras conmigo yo me llenaría de orgullo Pero como no me quieres voy a buscar otro rumbo Paso a paso Paso a paso en mi caballo, sin consuelo y sin cariño Así andaré por el llano, sin necesitar vaquiano llanero, corre camino He tratado con los días, marchitaré este guayabo que en mi pecho ha florecido Paso a paso en mi caballo, sin consuelo y sin cariño Así andaré por el llano, sin necesitar vaquiano llanero, corre camino He tratado con los días, marchitaré este guayabo que en mi pecho ha florecido Sé que me valió querer si a mi nunca me han querido En esta vida que tengo mil amores he tenido Pero por mi mala suerte en sueños se han convertido Sé que me vale querer si a mi nunca me han querido En esta vida que tengo mil amores he tenido Pero por mi mala suerte en sueños se han convertido ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tantas veces no he llorado en ver mi negro destino, lágrimas he derramado en el suelo arrodillado pidiéndole al Dios divino que me mande la alegría porque no puedo vivir la vida como yo vivo. Quiero ver un paraíso de ensoñación y cariño, yo quiero tener la dicha de ser bien correspondido, tantos seres que se aman y tienen todo consigo. Porque entonces yo no puedo lograr algo parecido, un amor que me comprenda para sentirme tranquilo, porque este gran sufrimiento yo nunca lo he merecido. Cuando venía de regreso tratando volver a verla, Ramón llovera me dijo que marcho para otras tierras y mi corazón herido sangraba por donde quiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En ese lindo palmar, lloré muy triste debajo de una palmera, de ver que ella se alejó, así muy triste sin decirme adiós siquiera. En los tramos del corral, yo contemplaba mi mala suerte y mis penas, pensando en esa muchacha de pelo largo tan elegante y morena. Los cantares de torditos y paraulazas llaneras, confundían mi sufrimiento con la brisa veranera, y yo dije en el momento más vale que me muriera. Palmar de los quemaditos en caso de que yo muera, dile tú a mi cariñito que si en el cielo hay vivienda, pronto la vendré a buscar para casarme con ella. Hoy se despira en noviembre, porque a diciembre a medianoche comienza. Maestro Nery Torrialba, toqueme el arpa y me pide otra cerveza. Yo no es que estoy despechado, pero si siento en el alma una tristeza, porque mi amada se fue, hace dos años y todavía no regresa. De sufrir por ese amor mi corazón ya no cesa, pensando en aquellos labios que tenían sabor a fresa, y que hoy me mata el dolor porque más nunca me besa. El veinticuatro en la noche pasaré un rato en la iglesia, pidiendo adiós al retorno de mi adorada princesa, que juró estar a mi lado y no cumplió su promesa. El veinticuatro en la iglesia, pidiendo adiós al retorno de mi adorada princesa, que juró estar a mi lado y no cumplió su promesa. Diciembre llega muy lindo, con una luna que alumbra tantas bellezas. Y a mi tan solo me alumbra, este puñal que el corazón me atraviesa, no quiero dulces ni hallacas, y me disculpan que no me sienten la mesa. Pero es que tengo un dolor, que no es de muela de barriga mi cabeza. También ilumina lindo el arbolito en la puerta, y al llegar el feliz año aumentará mi tristeza, porque no tengo a mi lado la mujer que me interesa. De parte del cielo espero que mi Dios tenga clemencia, y me ponga esa mujer ahorita mismo en fiesta, porque nunca había pasado paspa tan triste como esta.